Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza lo voy a parar Tu sueño es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía no viviré en paz Yo conocí tu novio, pequeño y no buen mozo Y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque él no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque él no es competencia Por eso no hay motivos Tumba, tumba, tumba Tumba, tumba Tu sueño es mi castigo Aruishi Tu sueño es mi castigo ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! En vestido y en mil exos pasé por tu colegio Me informan que te fuiste, como loco te fui a alcanzar De los que no te encontrabas, eso me preocupaba Para acabar mi ansia yo te quería llamar Yo no tenía tu número, tu amiga ya me laureó Que bonito mucho me ayudó, eso me trajo la solución Yo sé que le di una, un par de palabritas tu número me vio Del celular llamaba y tú no contestabas Luego te puse un pipa y no había conexión Mi única esperanza es que oiga mis palabras ¡Puedo, tengo novio! No me enganches por favor No, no es amor Lo que tú sientes ¡Coy me! Se llama un gestión Una ilusión ¡Let's go! En tu pensamiento Que te hace ser coca Así funciona el corazón ¡Legia! Necesita para el psiquiatra, a ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos, por solo hablar de ti Lo que quiero es hablarte, para intentar besarte Lo que quiero es hablar de ti Lo que quiero es hablar de ti Y quizás pienses que soy tonto Pribón y también loco Pero es que en el amor Soy muy original Me enamoro como otros Conquisto a mi modo Amar es mi Henry, this is tradition Disculpa si te ofendo Pero es que soy honesto Con los jodos y detalles Escucha mi versión Una crema y chocolate Junta al miré Llevante a otro Envide una aventura Hagamos mil locuras Voy a hacer Las manos arriba Todos los latinos ¡Lizón! ¡Fuerte, fuerte! Es una obsesión ¡Oh, oh, oh, oh! Es amor, es amor ¡Give it up for corny, please! Es una obsesión ¡Oh, oh, oh! Es amor, es amor ¡Oh, oh, oh, oh! Es una obsesión ¡Oh, oh, oh, oh! Es amor, oh, 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 oh! Es una obsesión ¿Dónde está mi república dominicana? Dominicana, hueva Dominicana, hueva Dominicana, hueva Dominicana, hueva Dominicana, hueva Dominicana, hueva ¡Suscríbete al canal! ¡Dímelo gente!